El 28 de septiembre de 2019, en el marco de las misiones de protección a los recursos naturales, flora y fauna, unidades de superficie del Distrito Naval Pacífico de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, en coordinación con miembros de la Dirección General de Bomberos y Población Civil, realizaron el rescate de un delfín que se encontraba varado en las costas del reparto Augusto Cezandino, del municipio de Corinto, departamento de Chinandega. El delfín fue rescatado y trasladado a su hábitat natural. Se emplearon dos lanchas rápidas y 10 efectivos militares. El Distrito Naval Pacífico de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. ¡Todo por la patria!